¡Ven, trovato, Nicolás! Ah, Serezzio. Un placer. Fabio Orsini, a tu servicio. He oído grandes cosas de ti y a mi primo, Bartolomeo Dalviano. Gran guerrero. Fabio nos ha prestado un almacén de los Orsini en Isla Tiberina. Sé que tenías unos aposentos mejores en la Toscana. Es perfecto. Bien. Salgo a hacer los preparativos para la Romaña. Hoy César manda a mis hombres, pero espero que pronto seamos libres.